Tres consejeros de minoría del Consejo de Participación Ciudadana y todos los suplentes se reunieron esta mañana para tratar de resolver los problemas que aquejan al organismo, principalmente a su presidente, José Tuárez. Allí decidieron que el sacerdote responda ante las múltiples quejas e inquietudes sobre la idoneidad de su candidatura y presidencia porque su silencio afecta a la institución. José Tuárez y los consejeros de mayoría se reunieron aparte y recibieron el respaldo de representantes populares. También nos hemos hecho eco de esta serie de denuncias que se han efectuado en contra del titular, del presidente del Consejo de Participación Ciudadana y que de alguna manera afecta tanto a titulares como suplentes. Nosotros nos queremos desmarcar de esa posición porque lo que aquí estamos pidiendo es que a través de los mismos departamentos de transparencia del Consejo de Participación Ciudadana nosotros como colegiados comencemos a hacer una autodepuración de cualquier tipo de irregularidad o queja que exista sobre cualquier servidor del Consejo de Participación Ciudadana. Estoy refiriendo a la rueda de prensa que se ha hecho en los bajos del edificio sin el permiso de nuestro presidente. Eso es atentar contra el Consejo de Participación Ciudadana desde el gurú del Consejo y del consejero Walter Gómez no lo voy a permitir. Para nada. Y defenderé la institucionalidad de este Consejo. Gracias.